Está revoleando. ¡Oh! ¡Conectó uno! Veamos a eso de nuevo. Un boxeador puede ver cuál es el próximo golpe. Mira dónde está abierto. El cuerda viene detrás de su espalda. ¡Jamás vi esto! Un boxeador ahí. La pelea hubiera terminado ahora. Probablemente hubiera durado 5 segundos. Ahora tenemos a este peleador de UFC tratando de noquear a este novato. Este es Sean Strickland. Él es un ex campeón de UFC. Y este es Sneeko. Creo que es influencer en redes sociales. Bueno, estos dos fueron palo a palo en una pelea. No fue una pelea, fue sparring. Y todos están hablando de lo que pasó. He visto el tweet de Jake Paul llamando a Sean un matón por hacer lo que hizo. Y luego continuaron provocándose en redes. Me pregunto si este será uno de los próximos oponentes de Jake. Si es así, quiero analizar su sesión de sparring con Sneeko. Ver cómo luce su boxeo. Y al final les daré mi predicción de quién creo que ganaría una pelea. Jake Paul o el ex campeón de UFC. Y siendo un ex medallista olímpico, creo que lo que tengo que decir será bastante preciso. Wow. Puedes ver la diferencia de tamaño. Él dijo, ¿realmente puedes noquearme? Lo genial que sería porque en realidad lo has hecho sin hacer nada. Bueno, eso no es nada. Si noqueara un ex campeón de UFC, sí sería grande. Pero teniendo en cuenta la diferencia de tamaño, sería una tarea difícil. Así que, no sé qué experiencia de boxeo tiene Sneeko, pero para mí parece algo nuevo. Está boxeando según las reglas, como te enseñan. Y obviamente los campeones de UFC avanzan. Es un trabajo fácil para él. Y el motivo por qué es tan fácil para él, obviamente es por toda la experiencia. Pero estos golpes del más chico, obviamente no duelen. Sí, los toma con calma. Lo que harías cuando tienes mucha más experiencia. Wow, le va a dar una paliza. En un momento. Está en el ring con él, contándole qué va a pasar. En todos mis años de boxeo nunca vi a nadie decir esto en el ring. ¿O sí? No, no creo que haya pasado. Ni siquiera sé de qué se trata esto. ¿Para qué lo hacen? ¿Es para promocionar su perfil de Rumble? Veo que está al final del video. ¿Quiere ser un boxeador influencer? Aunque tiene agallas por entrar ahí y hacer esto con este monstruo. Consiguió una G.O. ¡Conectó uno! Veamos eso de nuevo. El golpe de la pelea hasta el momento. Ahí va. ¡Boom! Y lleva la cabeza atrás. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos! ¡Métele uno! Dos minutos. ¿Qué va a pasar? Eso es lo que queremos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? O sea... Sean solo lo está tocando. Realmente no hace mucho. Juega con él. De nuevo, tengo mucha experiencia en boxeo. Tuve 106 peleas. Es tan fácil de hacer lo que Streetland hace aquí con un boxeador novato. Solo avanzar así. Los golpes no te harán daño. Está entrenado para tomarlos. Pero sería bueno si Sneeko conectara una gran diestra de poder. Porque no importa. ¿Qué tan duro seas? Si te conectan un buen golpe, podrías caer. Pero obviamente con la experiencia de Sean, sabe que este tipo no puede lastimarlo. Pero volviendo al boxeo de Sneeko, lo está intentando. Está lanzando buenos golpes. ¡Oh! Deja que lo golpea en el cuerpo. ¡Wow! Le conecta en la cabeza. ¿Sabes que hubiera sido genial si Sneeko tuviera más experiencia? ¿Qué debería haber hecho? Cuando levanta las manos y él golpea los lados, si fuera directo al plexo solar entre el pecho, porque no puedes crear músculo, si puedes golpear a alguien muy fuerte, podrías hacerle daño. Pero no lo hizo, sino que fue a los lados. Pero me gusta lo que hizo. Mira, lanza otro, conecta un gancho. ¡Bum! Una diestra. Muy bien. De seguro este tipo no empezará a golpearlo. ¿Cómo va el tiempo? Quedan dos minutos. ¡Uh! Ahora comenzó. ¡Oh! ¡Uh! ¡Buen gancho! Y tiraron la toalla. Está de pie. No se cayó. ¿Qué? No, esto es demasiado. ¿Cuál es el punto? De nuevo, ¿cuál es el punto? No, realmente no me gusta esto. Pero de nuevo, no sé para qué sirve esto. ¿Es una apuesta? ¿Sneeko ha hablado mal de él? No tengo idea, pero detesto ver a cualquiera de un nivel superior dándole una paliza a un novato, a menos que sea por una apuesta o que haya hablado mal. Obviamente, Sean Strickland hizo todo lo posible para lastimar y noquearlo. Si miramos de nuevo, no está conectando con esa ráfaga de golpes. Lanza un gancho con zurda y luego un poleado diestro. El gancho falla. ¡Bum! Conecta la diestra plena. Sneeko lo aguanta. Pero luego falla como un montón de golpes. Sí. Podría haber conectado, pero termina empujando. Falla con el gancho, falla con la diestra. Realmente no conecta porque está bloqueando. Otro upper. Conecta la diestra. Mira la posición de Sneeko. Cualquiera que sepa de boxeo sabe que no debes tener esta posición. Si tienes la cabeza así, no puedes ver lo que vendrá. Ahora tenemos a este luchador de UFC tratando de noquearlo a este novato y no puede hacerlo. No lo hizo. Si hubiera un boxeador ahí del nivel de Sean Strickland, que no es boxeador, es de la UFC, la pelea hubiera terminado ahora. Probablemente hubiera durado 5 segundos, 10. Hubiera sido muy distinto. Lanzó un volado de diestra. Un boxeador lo haría. Pero lo siguiente que Sean Strickland hace es solo lanzar una ráfaga de golpes, que es algo de... no digo que sea un novato porque no, pero es lo que haría un boxeador para tratar de noquear a alguien. Ahora, si hubiera sido un boxeador luego de conectar el volado, luego se hubiese tomado el tiempo para encontrar espacio y luego lanzar los golpes. Sneeko está en las cuerdas, o en la jaula si quieres. Si eres boxeador y ves esto, puedes ver cuáles son los golpes que debes conectar justo aquí, o justo aquí, y luego de 5 o 10 segundos se hubiera terminado lo que trata de hacer. Pero no pudo. Conecta el gancho. Ahora conecta la diestra. Un boxeador puede ver cuál es el próximo golpe. Mira dónde está abierto. El cuerpo. Un gancho de izquierda, donde bajó la mano, debería entrar directo... Un golpe ahí, al suelo, y no se levanta. En vez de eso, lanza un gancho y pega en los guantes. Ahora está abierto aquí. ¿Qué más? ¿Un empujón? Ahora lo deja ir. De las cuerdas. O de la jaula. Y lo sigue por aquí. Otra cosa que hubiera hecho un boxeador no iría detrás de él. Lo cruzaría y cortaría el ring. Alguien dijo, Dios mío. Siguen tirando tuasas. Conecta un volado diestro. Ahora un gancho. Si ves esto, mira cuánto carga los golpes. Está revoleando. Mira de nuevo. Su mano izquierda viene detrás de su espalda. ¡Jamás vi esto! Ahora, como Sniko es un novato y está mirando a otro lado ahora. Si fuera un boxeador no lo haría. Lo vería desde un kilómetro. ¡Bum! Y le lleva la cabeza hacia atrás. Forrest Griffin salta y lo detiene porque, sí, obviamente va a salir lastimado. Voy a darte mi opinión sobre él y Jake. ¿Y quién creo que ganaría? Solo quiero decir que, aunque fui muy crítico con Strickland en este combate, no puedo decir que así es como boxearía. Porque hemos visto el comienzo del round donde simplemente avanzó y más o menos hizo nada. Así que no lo pensemos como si fuera pro. Pero lo que digo es que, si hubiera habido un boxeador que estaba ahí con Sniko, lo hubiera terminado con el gancho. Acabo de decir, ¿por qué tiraste la toalla? ¿Qué personaje? Acabo de ver su Twitter y vi que publicó esto. Lo dio todo, lo cual es verdad. Trató con todas sus fuerzas de golpearlo. Otra cosa que no hizo es trabajar el jab. Aunque solo trataba de noquearlo con grandes golpes volados de diestra. Pero la forma en la que preparas golpes es lanzando golpes rectos. No importa, estoy pensándolo como si fuese una pelea. Y no, fue bastante ridículo. Si lo piensas un poco. Viendo esto y pensando en lo que Jake viene haciendo en boxeo, hay dos cosas que quiero decir. Una, será una pelea muy entretenida. Lo vi hablar luego de las peleas. Es genial, prepara mucho la pelea, es entretenido. A partir de ahí, Jake ha estado entrenando en boxeo por años. No se puede negar que sabe luchar. Es un boxeador, tiene poder en ambas manos. Y nunca vi a Sean Strickland pelear en la UFC. No sé cómo es. Obviamente es mejor de lo que acabamos de ver. Pero pensando en lo que acabo de ver, ninguno de los golpes que lanzó aquí realmente podría lastimar a Jake Paul. Pero si pelea contra Jake, creo que será muy entretenido. ¿Quién ganaría? Además, ¿crees que Logan es un buen luchador? Analizo sus habilidades de boxeo y las pongo en este video aquí mismo. Clica aquí y ve este video.